Hey que tal amigos, bienvenidos a un video mas de GTA V Online, yo soy Honsu Games y el día de hoy amigos tenéis un video review, tuneo sobre el helicóptero de guerra Hunter amigos Vamos a ver cuanto aguanta en combate, como se puede tunear, que se le puede hacer en el hangar amigos Y pues bueno, muchísimas gracias por darle click al video, recuerda que yo soy Honsu Games Suscríbete, dale like, tenemos videos los martes, los jueves, sábados, domingos amigos, así es que suscríbete y si puedes activar la campanita, que mejor Sin nada más que decir, comencemos el video Perfecto amigos, nos encontramos ya en este momento en nuestro hangar, nuestro hangar aquí, nuestro neofamosísimo y que nos deja muchísimo dinero el hangar amigos Yo no había comprado aquí la habitación y amigos, está bonita la habitación, nunca había entrado, no sé muy bien por qué, pero bueno Por si ya vieron ahí en el video amigos, ya estamos aquí con el Hunter, tenemos aquí algunas otras aeronaves Pero solamente nos vamos a enfocar en ese pedazo de helicóptero amigos, de guerra, o sea chequen Está muy grandecito, está un poco más grande que el casa según yo, perdón, que el Hidra O sea entonces hay que entrar nosotros a nuestro Hunter Vamos a apretar flechita a la derecha para tunearlo, o sea chequen que porte de helicóptero amigos Empezamos con el blindaje amigos, vamos a brindarle un blindaje del 100%, que más se le puede hacer Contra, contra medidas Señuelos, bengalas, humos, yo digo que señuelos no, o bengala No sé amigos, es que me habían recomendado el otro, pero bueno Igual motor a nivel 4 amigos, maniobrabilidad de carreras amigos, no lo voy a usar para carreras Pero bueno, y he visto algunos que tienen exactamente amigos, tienen boca y tienen ojos Estos dientitos hay que se ven muy crazy Entonces vamos a usar esos pero con un camuflaje loco amigos, un camuflaje padre Entonces ahorita checamos eso, bombas, explosivas, incendiarias, gas, racimo ¿Qué es eso de racimo? Ni idea amigos, pero igual vamos a probarlas Torreta antiárea explosiva Claro que sí Y listo amigos, vamos a elegir el tono del color cromado Colomado se ve muy piola amigos Del cruz, se ve muy loco, no me gusta el negro, espectacular, claro que sí Pero estoy buscando algo un poquito más militar amigos, algo más mili Entonces, pues igual un verde, un verde bosque, un verde musgo, un verde lima Ya no le queda amigos, ya saben Solamente a los vehículos Entonces, vamos a colocarle este verde Y el color secundario amigos, yo creo que sí podría ir negro ¿no? O sea, sí la nariz negra O sea, ¿por qué es la nariz amigos? La nariz del helicóptero Bueno, un verde pero un poquito más oscurito Y... ¿Qué más le falta? La pintura de diseño Es lo que les decía amigos, quiero que se vea así loco O sea, entre la mandíbula y el ojo Pero con camuflaje O sea, eso estaría padre Igual yo creo que este ¿no? O... Es que con el camuflaje sí, mejor con camuflaje amigos Entonces, vamos a salir del hangar Para poder probar nuestro famosísimo helicóptero Hunter amigos Chequen este pedazo de batería de misiles amigos Están impresionantes Creo que eso sí tienen límite Pero no sé muy bien cuántos tengan Entonces vamos a empezar a hacer aquí un pocoito de destrozos Las bingadas amigos O sea, Chequen cuántas acú Está impresionante este helicóptero En la medida en la que puedes defenderte Si quieres también puedes trolear Lo que sea amigos Misiones Lo que ustedes gusten Que puedan hacer en el juego Que lo que se imaginan amigos Ahí entra el Hunter Más adelante haremos un review también del Akula amigos Porque es un vehículo Wow Los torpedos O estas las minas No sé cómo se le diga Las bombas También impresionante amigos Perdón Es que me impresionó Pero Les digo Vamos a hacer un versus del Akula Contra este amigos Seguimos tirando bombas Por eso se ve así la cámara Pero pues si vamos a analizar Cuál es mejor amigos Si el Akula O este Que el Hunter amigos Ustedes lo decidirán también después Y las bombas Creo que ya se nos acabaron O estas fueron las últimas O las de batería No sé amigos Sinceramente Si es la primera vez que lo uso amigos Por eso es que Me veo un poco torpe Con el Con el helicóptero amigos Una disculpa Pero bueno Entonces vamos a hacer un poquito más De destrozo Vamos a ver si podemos conseguir Las cinco estrellas amigos Apenas llevamos tres No es de que Lleguemos Todas las estrellas del mundo Pero Vamos a intentar Que nos Que nos dure Las cinco estrellas El famosísimo Helicóptero amigos Como pueden ver aquí No sé por qué No se le enfocó A ese helicóptero Tal vez sea un bug Pero Pues Seguimos con las tres estrellas amigos Y estamos destruyendo policía Estamos destruyendo Más Helicópteros O sea No sé Por qué no Ya Listo Las cuatro estrellas Pero Ya estoy sintiendo El hunter amigos Un poco dañado Como ustedes también lo pueden ver O sea Chequen Ya empezó a sacar el humito amigos Y eso quiere decir Que el vehículo El helicóptero Ya no nos va a durar Tanto Como quisiéramos Y cada vez que lo sigamos usando Sigue fallando amigos El hunter Ya no puede más amigos Ya está pitando De que ya necesita Que se recupere Que se restablezca Pero no amigos Vamos a intentar sacar Las cinco estrellas Lo que sí les recomiendo amigos Es un vehículo Perdón Un helicóptero Muy rápido Más rápido Que el buzzard No lo sé Tal vez Más adelante Hagamos un test De velocidad Sus contramedidas Sus ataques Sus baterías Sus bombas Todo amigos Un 10 Porque Pues Eso no lo tiene Casi ningún helicóptero amigos La culá creo que lo tiene Pero no estoy seguro Lo malo Si es que lo tenemos Que comprar En 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 el hangar amigos En el taller del hangar Entonces Pues ahí sí Un puntito menos Pero O sea les digo Muy buen helicóptero Para cuando quieran Hacer misiones O sea Con sus amigos Divertirse Muy buen Vehículo amigos Aquí ya se me terminaron Las bombas El helicóptero Ya no aguanta Más amigos Creo que No Ya ni siquiera Me está dejando subir Amigos O sea Aguantó lo suyo O sea Cuatro estrellas Que te estén disparando Constantemente Y yo A mí prácticamente No me han dado Casi en el En el vidrio amigos Por eso es que Aquí llega el final Del El El hunter amigos Yo Me voy a retirar Con él Voy a destruirlo Completamente amigos Ya vieron ustedes Cuanto aguanta Se aguantó Lo suficiente Pero Pensé que iba a montar Un poquito más Entonces Pues nada amigos Aquí vamos a dejar El video Muchísimas Muchísimas gracias Por ver el video Recuerda que yo soy Honsu Games Suscríbete Si no estás suscrito Comenta lo que tú quieras Si me quieres insultar Insúltame Pero coméntalo amigos Nos vemos Hasta un siguiente video Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!